y bueno pues nos dimos a la tarea de buscar el contacto para que nos facilitarán unas muestras de los equipos htc igual los has visto por ahí en las tiendas hay un modelo anterior que se llama excalibur que se tiene el teclado y una pantalla un poquito más chica este fabricante taiwanés pues hace buenos productos y nos tardamos pero los encontramos en méxico distribuidor lo contactamos y finalmente nos ofreció rápidamente estos equipos de prueba porque digo estos porque nos mandó un excalibur nos mandó este que es el touch y otro que es un slider que próximamente lo vas a ver por aquí estamos probándolo uno por uno este touch es digamos lo último todavía no está a la venta va a salir ya en unas semanas va a estar con telcel y bueno las dimensiones si te puedes apreciar son son bastante es bastante compacto es un teléfono que usa windows mobile y que tiene su tarjeta de expansión para meter una micro sd aquí atrás está la pila de una cámara de 2 megapíxeles tiene es sensible al tacto es touch screen por eso se llama htc touch tiene un una pluma para que te picotes o también por supuesto con tu dedo bueno ese todavía tiene un poquito de pila esta es la pantalla inicial cuando tú prendes un touch aparece esta interfaz que no se parece a windows mobile lo que hizo htc fue desarrollar este software que va encima de windows mobile y qué es lo que ofrece bueno además de la hora y tus próximas citas si tú agarras y muestras y tu dedo te aparece una interfaz con básicamente tres opciones una son una lista de memorias para que puedas nada más darle click y llamar la persona que quieres le dan vuelta y aparecen aquí las opciones como correo electrónico el explorer una cosa que es communications manager para apagar y prender los radios enviar mensajes sms tareas y calendario le das otro más y te aparece un menú de música fotos y vídeos esta interfaz no es de windows mobile es decir opera sobre windows mobile porque es el operativo pero la diseño htc ahora por ejemplo si quieres quitar esto cuando bajas no lo bajas y está lo que estaba antes aquí en estas opciones puedes por ejemplo estoy aquí en casita que es como home pues aquí en si estuviéramos conectados a la red de datos de telcel o de cualquier proveedor que trae el clima de la ciudad de méxico aquí pones y quitas características que tienen como accesos directos o atajos y con esto le mueves al ringtone si quieres que nada más vibre o si quieres que vibre y haga ruido y todo esto esta interfaz insisto y repito esta vez la parte más característica de este touch la desarrolla htc corre sobre windows móvil y qué pasa tú agarras aquí y le pones por ejemplo inicio y te aparece ya el menú típico de windows móvil por ejemplo voy a darle aquí programas ya este es un windows móvil tradicional como lo conoces como lo has visto insisto en ver a la otra cámara pero ya entendí que es esta cámara no voy a ver otro lugar el precio todavía no nos lo dieron estos los precios de esto depende siempre que plan contrates si es un plan de prepago post pago cuántos puntos tengas etcétera yo le calculo que va a estar en unos con tus puntos y con todos si tienes un plan de renta fija de andar como menos voy a decir una cosa que se me ocurre ahorita unos 3 4 mil pesos más o menos puede ser mucho menos por supuesto ahora el uso no lo está usando un par de semanas el uso es bastante cómodo pero tiene un detalle bien importante cuando te hablan por teléfono y te lo pegas naturalmente al oído por alguna no por alguna razón sino como esto de repente mira esta ya le activé algo entonces ese asunto claro depende cuando te lo pegues no pero finalmente yo de repente estoy hablando y ya arrancó la cámara ya se puso alguna de las funciones y bueno pues es cosa de nada más ver aquí qué es lo que está abierto los va cerrando es una característica interesante que le digo htc touch al windows móvil debe ser windows vista móvil todavía no hay y bueno la cámara está bastante buena le picas el botón de acá y la giras y ya vamos a tomar por ejemplo aquí una foto a ver si no va a salir nada vamos a tomar una foto aquí a la pantalla a render hace ruedito dos megapíxeles toma buenas fotos el problema con esos teléfonos con cámara es que tienes que dejarlo muy 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 quieto como es digamos difícil de sostener como una cámara tradicional tienes que dejarlo así muy 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 quieto para que salga una buena foto pero si he logrado tomar algunas interesantes este es el htc touch lo estás viendo aquí en render y bueno pues pronto más gadgets nombre estoy grabando y me siguen grabando ahorita estos señores qué onda que puedes no apagar los teléfonos cuando graban si sirve el aparato si sirve ya vimos si le pueden hablar mientras trabaja si está bueno me gustó está 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 padre está está compacto ya me aguantó el ritmo como 15 días no se ha rayado bueno si lo puedo pero tiene su estuchito no voy a la fundita nada más voy a decir algo que no debe decirlo pero lo tengo que decir la única ventaja que le veo al famosísimo y multi premiado y aclamado y alabado iphone es que esto es de vidrio este teléfono que hemos hablado mucho de esto es vidrio entonces se siente se siente el vidrio lo puedes limpiar casi casi donde sea con unas tal puedes poner windex y no le pasa nada estos que son de plástico si es mucho más delicado es nada más un detalle este teléfono que ya no vamos a mencionar nada de lo que hace o no hace es vidrio esto es un cristal y entonces por eso el deseo de pontón no está rayado porque todo lo demás está totalmente destruido pero está íntegro y bueno ya te tú muchas gracias tu objeto que más estás ahí pues ya llegó ya está aquí el esperadísimo banda ancha de telcel hicimos la cobertura quien en matur puntocom en donde entrevistamos por ahí a marcos finales de telcel ya nos prestó esto que lo voy a ver es que una tarjeta usb es como un modem 3g ahí dice telcel 3g en donde tú le pones aquí le metes tu sim card que va aquí en esta puertecita conectas esto por usb instalas el software que viene aquí y puedes navegar en teoría la velocidad es 1.5 megabits por segundo lo que vamos a desconectarlo ya hoy no lo dieron pero no se ha activado la tarjeta es un detalle administrativo que ya lo haremos pero dentro de muy poquito tiempo podrás ver por aquí cómo se navega con la nueva red 3g de telcel banda ancha lo estás viendo aquí en matur puntocom en matur puntocom